Hola, estamos en la tienda de Microfusamadrid para presentar la serie de interfaces US de Tascam. Dentro de la serie US de Tascam tenemos los diferentes modelos US 2x2, US 4x4, US 16x08 y US 20x20. Las características técnicas de los modelos 2x2, 4x4 y 16x08 son prácticamente las mismas con la única diferencia del número de entradas y salidas disponibles en cada uno de los modelos. Cabe destacar en los modelos 2x2, 4x4 y 16x08 la tecnología que acaba de implementar Tascam en dichos preamplificadores de micrófono, totalmente discretos. Dicha tecnología se denomina HDDA. Esta tecnología da una relación señal-ruido abismal, 101 dB de relación señal-ruido, por lo tanto nos asegura un previo completamente limpio, nítido y sin nada de ruido. La resolución en bits y la frecuencia de muestreo también es la misma en los tres modelos, 24 bits 96 kHz. Indicar que todos los modelos son compatibles con Windows, Mac y dispositivos que dispongan de Apple iOS. Respecto a las entradas y salidas analógicas que tenemos en los tres modelos, empezamos primeramente con la 2x2. La 2x2 implementa dos entradas de micrófono, línea o instrumento, una salida de auricular independiente del volumen máster, entrada y salida MIDI y salida balanceada. En el caso de la 4x4, aparte, ya duplicaríamos las entradas y las salidas. Tendríamos cuatro entradas de previo de micrófono, línea o instrumento, cuatro salidas balanceadas, entrada y salida MIDI y doble salida de auricular. Por lo tanto, si algún amigo tuyo quiere tocar contigo a tiempo real a la misma vez, podéis hacerlo y monitorizarlo de manera independiente. Por último, la 1608 tiene una ingente cantidad de entradas y salidas analógicas. En el frontal tendríamos ocho entradas de micro, más en la trasera, ocho entradas de línea o instrumento, todas simultáneas, hasta un total de 16 entradas analógicas, más sus ocho salidas correspondientes, también en formato analógico, en formato jack. También dispone de doble salida auricular y un mixer digital vía DSP para hacer routing de todas tus entradas y salidas y diferentes mezclas y submezclas que puedas llegar a necesitar. También dispone de entrada y salida MIDI. Como he comentado antes, los tres modelos disponen de conexión USB 2.0. A continuación, detallemos la nueva USB 20x20. En este caso, hemos cambiado el protocolo de conexión de tu ordenador de pasar de USB 2.0 a USB 3.0. Al aumentar ese ancho de banda, podemos aumentar el número de entradas y salidas analógicas y digitales de manera simultánea, hasta conseguir, como su propio nombre indica, 20x20. En el caso de la frecuencia de mostreo y resolución en bits, en este caso, la USB 20x20 supera con creces a sus hermanas pequeñas. En este caso, tiene una resolución de 24 bits y 192 kHz de frecuencia de mostreo. También dispone de un DSP al mezclador virtual que se instala dentro de tu ordenador para poder hacer las diferentes mezclas y sus mezclas necesarias para poder tocar o bien solo, monitorizar a un grupo o tocar entre colegas. En entradas y salidas analógicas disponemos de ocho entradas frontales que pueden ser o bien de previo de micro con la tecnología HTTA, o bien de línea o bien de instrumento. Y en la trasera disponemos de otras ocho salidas balanceadas en formato jack, aparte de la ya mencionada doble salida auricular. Con respecto a las entradas y salidas digitales, disponemos de una entrada en ADAT, otra salida en ADAT y una entrada en SPDIF y otra entrada en SPDIF. Por lo tanto, si sumamos, tendríamos las 20 entradas y salidas, tanto en formato analógico y digital, que te dispone esta tarjeta de sonido. Indicar que también tiene entrada y salida MIDI y un dato muy importante, al igual que las hermanas menores, es compatible con Windows, es compatible con Mac y con dispositivos iOS. Indicar que los cuatro modelos que tenemos aquí presentes son Class Compilan, por lo tanto, no necesitas ningún tipo de driver para esos dispositivos iOS. Tascam también ha pensado en aquellas personas que quieren empezar a montar su primer home studio en casa. Para ello, Tascam ha desarrollado un paquete en el cual incluimos la tarjeta Tascam 2x2, los auriculares TH20 y el micrófono TM80. El micrófono es un micrófono de condensador con un diafragma de una pulgada. Por último, indicar que ya tenemos disponibles los cinco productos que os hagamos de presentar, tanto en nuestra tienda de Madrid como en nuestra tienda de microfusa en Barcelona. ¡Suscríbete al canal!